Intentó meter la pelota contra el área, rebotó en Coelho, le cae a Dible, amagadible, vértice del área, tiró el centro, la pelota pasó, le cae a Quintana, y Quintana, penal, penal. Ah, bueno, no sé, lo único que puedo haber pasado es que Lozano la haya tocado con la mano. Lo único que puede haber pasado es que Lozano haya tocado la pelota con la mano, porque después a la distancia no alcanzó a ver otra cosa. O sea, lo cierto es que el árbitro no duda ni un instante, y hay penal para Plaza en el parque. Yo no sé si fue la cancha o solo un error de cálculo, pero es raro lo que le pasó a Lozano, que la pelota le pica antes, y él calcula muy mal cuando va a cortar, y termina superándolo claramente la pelota, y creo que sí que la toca con la mano cuando va rumbo al jugador de Plaza. Sí, la toca, Gonzalo, o sea, que le erra el cálculo, él se da cuenta, levanta la mano y medio como que con la punta de los dedos toca la pelota. Sí, aparte después mete las manitos atrás como diciendo, ay, capaz que me vieron. Ahora, que caiga el invicto de Roget por esa mano increíble. Ah, increíble, porque además es claramente un error de cálculo, la pelota le pica antes y se le va altísima. A mí me da la sensación que cuando levanta el centro de Ible toca en el jugador que lo marca, y es lo que hace que la comba sea tan extraña que lo desacomoda en el pique. Quizás no, pero me dio la sensación. Lo cierto es que, bueno, ahora Plaza tiene una oportunidad insospechada en el partido. Si no había tenido ni una clara Plaza. No, está Quintana, Ramiro Quintana acomodando la pelota. Sí, porque mirá lo que es el punto penal. Recién Roget hablaba con Quintana, Gigliotti que le habla a Dible. Después Gigliotti que también le habla a Quintana. El árbitro le dice, che, muchacho, córranse de ahí que tiene que patear el de Plaza. Y ahí viene Roget a decirle algo a Quintana. No me vas a hacer un gol de penal, a mí. Tengo un récord, vos no me lo podés. Se ríe Roget, le sonríe mientras le habla. Claro, toma un poco de agua, el arquero va caminando. El otro día, en uno de estos programas que sacan oyentes al aire, dice alguien, un penal bien pateado, arquero para un lado y pelota para el otro. Así que, así debe ser, fue bien pateado el penal. Le digo por las dudas, para que no tenga dudas. Le va a pegar Quintana. Ahí va Ramiro, tiró, gol. Gol de Plaza Colonia. Ramiro, Quintana, Roget que fue sobre su derecha. La pelota entró casi en el medio. Rastrera y Plaza Colonia a los 20 minutos. Se pone arriba en el partido. Le gana 1 a 0 a Nacional Quintana de penal. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y más allá del récord de Roget, lo que se da en el partido es absolutamente inesperado. Porque Nacional había sido más que Plaza. Más allá de que en los últimos minutos se la había sacado un poco de arriba. Plaza no había tenido ninguna jugada de gol. Y lleva esta jugada muy curiosa. En la que, en un error de cálculo en el pique, Lozano termina instintivamente metiéndole la mano a la pelota. Y Plaza, la noche menos pensada, lo tiene arriba. Y lo festeja Plaza y lo festeja el pique y blinders de Eduardo Espinel. Los compañeros que van a abrazar a Ramiro Quintana empiecen a contar de nuevo. Cuenta en cero, en uno, está la de Plaza. Uy, Albertito. Va a levantar Zabala. 37 minutos. 1 a 0, Plaza. La orden del árbitro, el centro. ¡Gol! 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 De Nacional Coelho. El centro que voló desde la derecha. Ganó otra vez por arriba Nacional. Solo Coelho. Y cabeceo contra el horizontal para empatar el partido. Minuto 38. Nacional 1. Plaza Colonia 1. Coelho. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de los enojos de Nacional, que algún desenfoque por los fallos arbitrales, este resultado era mucho más del partido, ¿no? Nacional ha tenido por lo menos 3 o 4 muy claras de gol entre Guirín y El Palo. Se la habían evitado y ahora la encuentra fundamental antes de que termine el primer tiempo, para no irse perdiendo al vestuario. ¿Y se puede sacar un chumbazo con la cabeza? Sí se puede. Así lo sacó Leonardo Coelho. Primer gol en Nacional para el zaguero brasileño. ¡Qué grande! El papá de respeto. Por papá de respeto. Por el Héctor. Empata Nacional 1 a 1. Y ahí va Treza, tiene el segundo, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! Desacombrada del área, desacomodó al marcador. Cuando hizo pie, sacó el remate arriba, cruzado. Contra el ángulo derecho. Y Nacional da vuelta al partido. Treza. Tres minutos duró. El empate en el parque. Dos a uno. Está ganando Nacional. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Entre un trece intratable. Entre un lateral que se resbala y queda despatarrado y regalado. Nacional da vuelta a un partido rápidamente. Un partido que en realidad estuvo en condiciones de ir ganando mucho antes. Pero da la sensación que vino el gol del empate y Plaza se desmoronó. Pero no anímicamente, futbolísticamente. Venía resistiendo como podía. Y lo pasaron por arriba. Segundo gol en el torneo para Alfonso Treza. Todo eso si el árbitro no decide ir al VAR. No, bien. Fue gol nomás entonces de Nacional. Lo que hace la confianza. Repeto, lo bancó. No tiene secuelas del COVID, Alfonso. Paró. Está parando por alguna revisión el árbitro del partido. No, la calentura que tiene Repeto. Mirá. Abre los brazos como diciendo. No puede ser. Recién se tocaba la muñeca en el gesto del reloj como diciendo. Pero vamos a jugar. Dale, juguemos. Bueno, ahí le dice el árbitro Gagirín que saque. Sí, entonces el arquero levanta la pelota sobre la mitad de la cancha. Quintana que intenta. Rebota en Ocampo. Le queda Bahía. Juega sobre el círculo central. La pelota dividida. Que termina ganando Treza. Treza para el colo. El colo para Carvallo. Carvallo corre por derecha. Pica Treza. Mete para Treza. Puerta del área. Al medio. Le quedó a Zabala. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! Tres a uno Nacional. No tengo más nada que hacer. Nos vemos. Suerte. Treza a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué pedazo de gol! Por favor. Porque aparte, la estaba esperando. Vio todo el desarrollo de la jugada de Zabala en la media luna del área. La esperó, la esperó. Y cuando le llegó, le pegó de primera. Con la cara interna del pie derecho y la puso en un ángulo. Para cerrar un partido que Nacional en el juego tenía ganado, pero en el marcador no. Y ahora sí. Se acabó la noche. Nacional es otra vez el líder del anual. Festejado el gol por Zabala con cara de... ¡Qué golazo la pudría allá arriba! Lo abrazan los compañeros. Mario Rizzo que se arrodilló en la cancha. Que puso los brazos hacia el cielo. Lozano que lo fue a abrazar junto a Sergio Rollet. Gana el bolso 3 a 1 en la blanqueada. Y Plaza manda los últimos dos cambios a la cancha.